El argumento de la novela surgió después de pensar mucho en cómo contar lo que está pasando ahora, lo que es en la España de ahora, desde mi punto de vista. Uno de mis géneros favoritos es la novela negra y pensé en contarlo desde el punto de vista de un policía que hace una investigación sobre un tipo que publica un anuncio en el que pide voluntarios para matarle. En toda la novela, realmente, yo sigo las pautas del thriller o de la novela negra, pero realmente le doy la vuelta y se convierte en una novela casi de humor negro. Cuando vine a Logroño, por razones de trabajo, me apetecía presentar la novela aquí, aquí no me conoce nadie, y mi idea al principio era simplemente la de hacer una presentación, como cualquiera. Lo hacemos en tu sala y contamos lo que era la novela, invitamos a la gente, unas preguntas y punto. Y Silvia me complica la vida. Me complica la vida para bien. Es decir, me dice, ¿por qué no hacemos la casa de Matadme? ¿Por qué no montamos en todas las salas de dinámica unas ideas con los chavales que estudian aquí y vamos a crear secuencias y acciones sobre tu novela? A mí al principio me parecía una locura, pero me parecía una locura estupenda y original, una forma original de presentar un libro. Y accedí enseguida. Entonces empezamos a trabajar sobre la idea y tuvimos eso, la disponibilidad de los chavales, fue impresionante. Y digamos, todo el montaje se basa realmente no en lo que pasa en la novela, pero sí en el concepto de la novela. Y lo bonito fue todo el proceso creativo que ha estado detrás de este montaje. Empezamos por convertir la novela, el argumento de la novela en algo interactivo. Buscamos, a partir del anuncio que abre la primera página de la novela, de Matadme, a partir de ahí vamos a solicitar a la gente a que envíe cartas y propuestas de asesinato, así como lo quiere el personaje. Y empezaron a llegar propuestas e ideas bastante locas. Y a partir de ahí hicimos una selección, convocamos a los chavales que querían participar en esto, que además, la cosa divertida es que fueran aumentando. Al principio no se entendían bien la idea, no entendían muy bien qué tenían que hacer, qué concepto era esto de novela. Y de cinco o seis chavales que teníamos al principio tuvimos veinte en el último día. Entonces la cosa fue creciendo de una forma bastante positiva. Y eso se hizo realidad, realmente. El día de la presentación, esto fue, no fue una presentación, fue un evento, realmente. O sea, fue más que un espectáculo teatral, fue más que una presentación y fue un modo, para mí, absolutamente, repito, original e interesantísimo y divertido, de poner a la gente, al público, dentro de la novela, dándole la vuelta, transformándola, viendo lo que podía surgir de ella y la experiencia fue realmente muy interesante, muy bonita. Sí, yo soy italiano, nací en Roma en 1977 y me vine a España hace seis años. Viví en Madrid todos estos años y, digamos, me vine para buscar otra cosa, no sé qué, para buscar otra cosa. Y siempre me he dedicado a la literatura, como poeta sobre todo, pero desde hace unos años me dedico a escribir novelas y relatos, teatro también y cine. Entonces, la escritura para mí es algo vital, es que no puedo estar sin escribir. Y ahora en mayo va a salir mi segunda novela, Negros Pagueti, también con Planeta, y ahora estamos con Silvia, con Dinámica Teatral, estamos montando mi primer texto teatral, titulado En el palacio, es un texto teatral político bastante fuerte, y que también se está convirtiendo en una experiencia totalmente única y inesperada. Matadme es una novela que se puede comprar online, en formato digital y en todas las plataformas, en Amazon, Casa del Libro, en todas las plataformas online. Hola, soy Silvia Saen, soy directora pedagógica de Dinámica Teatral desde 2001, que es el año en que fuimos capaces de diseñar y hacer real un sueño que llevábamos en la cabeza con mi compañero Alejandro. Muchos años, incluso desde antes del 2001, acompañando a seres humanos a aprender cosas. Nací maestra. Entonces encontré este modo maravilloso y divertido de acompañarles en este arte que a mí me seduce y me enamora. Y se nos ocurre, charlando juntos, la idea de hacer un evento, como ya habíamos montado otras veces, en esta escuela, la Casa del Humor o la Casa del Terror, y como hay otras ideas de montajes así, de eventos en el día, se nos ocurre montar la Casa de Matadme. ¿E incluso la mareada? Muy divertida también, viéndoles a ellos chispear los ojos y entusiasmarse momento a momento con la idea. Dinámica Teatral es básicamente una escuela de teatro, un sitio donde, como dije antes, acompañamos a seres humanos a aprender a hacer teatro. Pero estos eventos se nos dan muy bien. Sabemos, somos capaces de hacer confluir a un montón de personas y dejarles fluir y ponerles en contacto y establecer complicidades y ser capaces de hacer que ese día sea un día único y recordado por todos los participantes durante mucho tiempo y que las personas que participan como público disfruten de un momento único y repetible en cada pase que hacen. Estamos abiertos a que nos llaméis y nos digáis cuál es vuestra idea, cuál es vuestro sueño y nosotros lo montamos. Pase luego. Tengo cinco minutos la vuelta, Palma. Y tú también. Voy a salir. Dos pasos. Y hay dos, ¿no? No, no, no. Gracias por ver el video.